La temporada de huracanes está aquí. ¿Estás listo? Estas son las cosas importantes para su familia cuando estás preparando. Una bolsa con ropa, jabón, desodorante, pasta dental, cepillo de dientes. Bolsas plásticos. Dinero efectivo. Mapa de papel. Luz de tormenta. Radio de emergencia. Papel gianico. Baterías. Medicina. Documentos importantes. Y un botiquín de primeros auxilios. Arcciosos. Creer con mordor. لا. Es maravilloso. Paraleltas. Particina.